Neumáticos en llamas y barricadas para bloquear los accesos a Quito. Una situación similar se vivió este lunes en las principales carreteras de 10 de las 24 provincias de Ecuador. Comunidades indígenas presionan para exigir una bajada del precio de los combustibles. El encarecimiento económico actual, dicen, lleva a la pobreza a los más defavorecidos. Esperamos que el gobierno dé oídas a estas peticiones que nosotros tenemos como pueblo, porque ya nos estamos, en verdad, literalmente muriéndonos de hambre. No hay trabajo, los productos del campo están siendo minimizados, no hay el apoyo correspondiente del gobierno. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, asegura que salen a las calles después de haber agotado las instancias de diálogo con el gobierno de Guillermo Lazo. El presidente ecuatoriano lanzó una advertencia a los manifestantes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible. No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a ríos revueltos paralicen nuevamente al país. La Confederación Indigenista protesta además contra la entrega de concesiones mineras en territorios nativos y exige precios justos en el campo y moratorias de deuda para cuatro millones de personas. Los bloqueos iniciados este lunes advierten sólo concluirán si el Ejecutivo atiende a sus demandas. La movilización es de carácter nacional, la movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos. Si el presidente de la República no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida. El presidente Lazo, que lleva un año en el poder, ya congeló los precios de los combustibles el pasado año para desactivar los reclamos indígenas. Pero el descontento continúa. Para los que salen hoy a las calles es insuficiente.